Anteriormente en Campamento Desventura, los equipos se enfrentaron a una tormenta torrencial que empapó sus campamentos. Los del equipo Magenta lograron mantenerse secos gracias a la jugada pro de Ali. Sin embargo, los demás equipos no fueron tan astutos. ¡Uno, dos, pase! El primer desafío de la temporada fue un divertido partido de fútbol, pero con animales salvajes, durante el cual Alec convenció a Jake de que había algo entre Tom y Aiden. Los equipos cian y amarillo ganaron la inmunidad, enviando al Magenta a eliminación, donde Jake se enfrentó a James al decirle que su novio lo engañaba. A James no le agradó eso. Al final, Ashley y Fiore se aliaron con Jake y eliminaron al ganador más reciente, lo cual no les pareció a Hunter y a Ali. ¡Quedan 17! ¿Quién será el expulsado esta noche? ¿Acaso esta lluvia acabará pronto? Creo que lo peor ya pasó. El cielo se ve menos gris. Cuando deje de llover, puedo iniciar una fogata. Puedo ayudar. Aprendí un truco en mi temporada cuando Hunter y yo estábamos varados en el bosque. Ganamos esta recompensa en el mejor momento. ¡Lo sé! ¡Esta tienda impermeable es una maravilla! ¡Ay! Pero me pregunto cómo la estarán pasando los demás. ¿Y Alec? Fue a buscar desayuno. ¡Mientras llueve! Probablemente no quiere integrarse con el resto de nosotros. Es un introvertido. ¡No es como que aquí estemos muy secos! ¡Ah! ¡Tenemos que ganar el siguiente reto! ¡No podemos perder más recompensas! ¿Qué sucedió? ¡Mis preparada! ¿Acaso perdió su superabrigo? ¿Quieres decirlo con más ganas, niño genio? ¡Ah! ¡Estúpida! ¡Mi pelo, idiota! Estás advertido. ¡Basta! ¡Los dos! Sé que estamos estresados, pero no permito peleas. Disculpa. ¿Quién te crees que eres para estar dando órdenes? El patán tiene razón. No soy tu hija. ¡Entonces compórtate como adulta! Deberías disculparte con él. ¿Y por qué? Porque es el único aquí dispuesto a aguantar todas tus tonterías. ¿Está todo bien? Escuché gritos. ¡Es como cuidar a un montón de niñitos! ¡Qué sorpresa! Entiendo que Jules se comporte así, pero Rilla creí que era ubicada. Tal vez así es ella. Conozco a Rilla. Es amable y dulce. Y sé que puedo confiar en ella. Pero esa personalidad horrible que tiene cuando está frente a cámaras... Ella no es así. ¿Entonces qué le pasa? Está bajo mucho estrés. Y sé que es por su reputación en pantalla y eso... Intento entenderla, pero... A veces complica mucho las cosas. No puedes cambiar a las personas, Connor. A menos que ella quiera. Siempre va a ser así. ¿Cómo lo sabes? ¿Eres psicólogo? No, pero hace tiempo... Alguien que era muy cercano a mí intentó hacerme cambiar. ¿Y qué pasó? Cuando logré averiguarlo por mi cuenta, ya era demasiado tarde. Sin importar qué me dijera. Yo era el mismo hombre que ella no soportaba. Y eso nos llevó a... Tomar caminos distintos. Lo siento. Solo intento serte honesto. Después de haber perdido en mi temporada, me puse a verla una y otra vez para aprender de mis errores. El más grande fue haber estado pegado siempre con Fiore. Llegué al punto donde ya era mi única conexión en el juego. Esta vez, trataré de exponerme más y buscar nuevos aliados. ¿Está todo bien, Ali? Necesitamos un plan. ¿En el juego? Fue una mala idea querer sacar a Fiore. Pero es la más débil. ¿Has notado que Jake y Ashley hablan todo el día? Eso me preocupa. Ah, necesitamos a Fiore. Ni loco. Perderemos todos los desafíos. Piensa más con la cabeza, Hunter. No nos podemos distraer de nuevo. O parte de la audiencia nos volverá a odiar. ¿Acaso solo te importa eso? ¿Lo que piensa la audiencia? No quise decir eso. No puedo volver a pasar varios meses mirando como dejan un montón de comentarios diciendo cuánto nos odian. Como sea. ¿Le importa tanto lo que piensan los demás? ¿Acaso no le importa lo que pienso yo? A veces siento que Hunter no se esfuerza por comprenderme. ¡Ja! ¡Veo que caíste en mi muelle! ¡Me debes 200 baros, nena! ¡Así que a pagar! Como sea. ¡Cristal, su turno! ¿Así es tan amable, señorita? ¡Oh, Cristal! Justo la mujer a quien buscaba. Casi terminamos. Marcus y yo iremos por el equipo de buceo. Volveremos pronto. ¡Bien! ¡Atención, campistas! Los veré cerca del lago en una hora para su desafío. Hablando del desafío, se me ocurrió algo. ¿Qué tal si soltamos a los tiburones y a las anguilas desde antes? Interesante. ¿Qué? ¿Pero eso no sería algo malo? Oh, oh. Cuidado. Tenemos al mismísimo Jesucristo en persona. Me encanta la actitud. Concuerdo. Aunque necesitaremos que los pasantes prueben el desafío antes de liberarlo. Ajá, sí, exacto. Justo eso el que... A ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Vamos ahí. Esperen. No creo que ella decidiera hacer todo esto. Digo, ¡vamos! Hola, tontito. Somos los pasantes. ¿Ves lo que haces? Adoro mi trabajo. Adelante. Equipos amarillo y cian. Su primer vistazo al nuevo equipo magenta. James fue expulsado en la última eliminación. ¡James! No. Lo siento, Aiden. Oh, lo lamento. Está bien. Sabía que podía pasar. ¡Esto apesta! James es una mejor persona que antes. Y estaba dispuesto a ganar justamente. ¿Cómo podrían odiarlo? Esto será mucho más complicado sin él. ¡Hora de explicar el desafío! Les proporcionaremos equipo de buceo a todos. Una vez vestidos, deben sumergirse al lago donde encontrarán pistas que los guiarán a un cofre de tesoro escondido. Los primeros dos equipos que encuentren el cofre y lo traigan a la superficie ganan la inmunidad. ¡Ay, claro! Se me olvidaba una cosa. La vida marina del campamento puede ser un poco... peligrosa. Pónganse su equipo de buceo y comencemos. ¿Estás bien, Rilla? Es solo que... bucear no terminó muy bien para mí la última vez. Oh, cierto. Ah, tranquila. Estaré a tu lado todo el tiempo. Prométeme que no te irás. No lo haré. Te lo prometo. Deberíamos separarnos para buscar pistas. Ustedes dos vayan juntos. Yo voy con mi amorcito, Jules. Alec, vas con Miriam. Entendido. ¿Y qué tal me veo? ¿Parezco un modelo de pasarela? Tengo que decirte que ese sería un desfile de moda muy loco. Aquí tienes, pequeñita. Esto es muy grande. Disculpa. No me pidieron uno más chico. Debí traer el de Nina. Como sea. Yo puedo. ¿No eres un poco joven como para estar aquí? ¿Y tú? ¿No eres demasiado viejo como para preguntar estupideces? Vete a manejar camiones. ¿Qué puedo decir? Punto para la enana. Los estaré esperando aquí. Los dos primeros equipos en traer sus cofres ganan la inmunidad. Asegúrense de comunicarse con los radios que yo me encargué de proveerles generosamente. El desafío inicia... ¡Ahora! Separémonos para cubrir más terreno. Yo iré con Jake. Hunter, tú vas con Ali. Entendido. Oigan, ¿está sí es con quién voy a ir yo? ¡Ay, idiotas! No, creo que hay algo allí dentro. Bien, pero no creo que mover rocas en túneles terroríficos y oscuros termine bien. Con cuidado, está muy oscuro allí. Suficiente, voy tras ellos. Por favor, díganme que están bien. Sí, solo estamos distrayendo al tiburón para ustedes. Vayan al túnel, hay una pista. ¡Vamos, chicas! ¡Connor! Veo algo bajo esa roca. ¡En marcha! No puedo. Está muy oscuro. Bien. Vuelvo enseguida. Espérame aquí. ¿Ridia? Chicos, tengo una pista. Bien, tráela aquí. No puedo. Rompí mi tanque de oxígeno. Bien hecho, Vegette. ¿Puedes decirnos cuál es la pista? Sí, un dibujo de una alga marina. Allí debe estar la siguiente pista. ¡Andando, gente! ¿Connor? ¿Qué pasa? Gracias por salvarme y... por estar a mi lado. Sé que no te he tratado bien de nuevo. Me disculpo por eso. Lo intentas, y solo eso te pido. Siempre te estaré apoyando. Tengo que ser sincera contigo. Por lo menos, eso te mereces. ¿Sobre qué? Sé que volviste al programa por mí. Y tú... me agradas mucho. Pero yo vine aquí a ganar. Y no quiero que haya malentendidos. Oh. He intentado apartarte de mí porque... Creí que dolería menos cuando... Mira... Tienes que alejarte de mí. ¿Por qué? No quiero lastimarte más. ¿No lo ves? Eres un buen hombre, Connor. Pero si quiero ganar esto... No puedo dirigirme por el camino honorable. Así no funciona esta industria. Creí que querías mejorar. ¡Por eso mismo volviste! Bueno... Te equivocas. Será mejor que no seamos la carga del otro. Tenemos que tomarnos un tiempo. ¿Acaso... ¿Eso soy para ti? ¿Una carga? Se terminó. Lo siento. Espero que me respetes lo suficiente para jugar juntos, pero... No podemos ser nada más que eso. Bueno... Supongo que se acabó. ¿Verá a Connor protegerme así de la anguila? Sacó un lado de mí que no quiero volver a ver. Pero espero que él esté bien. ¿Aún es un voto que puedo usar? Me... Siento mal, Ashley. ¿Por qué? Por expulsar a James. ¿Y si realmente no pasa nada entre Tom y Aiden? Eso te he dicho yo, amigo. No podemos estar seguros. ¿Confías en Alec? No... Claro que no. Es solo... Que sentí algo extraño cuando los vi pasar tiempo juntos. Pero... Ahora lo único que siento es culpa. No podemos cambiar el pasado, Jake. Solamente podemos seguir adelante. ¿Crees que está mal sentirme culpable por esto? Si lo permites, la culpa te puede consumir. Créeme. He estado en tu lugar. ¿Qué sucedió? Fue... Ya hace tiempo. ¿Quieres hablar de eso? Bueno... Yo... ¡Por fin! ¡Lo logramos! ¡Estamos vivos! ¿Lo viste? ¡Sé que no estoy loco! Tal vez. O puede que solo estén felices porque muy apenas pudieron escapar de un tiburón. Sea lo que sea. Te ayudaré a averiguarlo. ¿En serio? ¿Harías eso por mí? ¡Claro! Para eso están los amigos. Es un alba, Marina. ¡Oh! ¡Sé dónde está! ¡Síganme! ¡Woohoo! ¡Vamos a ganar! Vaya. Somos como una familia feliz. Cierto, Tess. De hecho, estaba pensando... ¿Qué opinan de una alianza de chicas? ¿Lo consideraría? ¡Egual que yo! ¡Ay! ¡Mi chica está lista! Trabajamos muy bien juntas. Lo cual no podría decir sobre Tommy y Aiden. Sin duda. ¡Tengo la pista! ¿Y qué dice? Es una foto de un cofre en una cueva. Debe ser la última pista. Muy bien, chicas. ¡A rodar! ¡Vamos, equipo! ¡Vamos! Ahora que estamos solos, quería preguntar... ¿Qué le estaban diciendo a Jake en el desafío pasado? Nada importante. Si me llego a enterar de que lo estás manipulando... ¡Te las vas a ver conmigo! ¿Entendiste? Te estás alterando por nada. ¡Oh! ¡La pista! Es la foto de una cueva. ¡Vamos a darle! ¡Fiore! ¿Por qué estás aquí tú sola? ¡Ah! Los soquetes de mi equipo me abandonaron y fueron a buscar pistas. ¡Por fin pruebas un poco de tu propia medicina! ¡Yo ni siquiera hice nada! Podemos ayudarte. ¿Lo harían? ¿En serio? ¿Cómo? ¡Claro que no! Escucha, Miriam. Jake está en el equipo de Fiore. Y si ganan, ambos se salvarían. ¿Estás sugiriendo que perdamos el reto a propósito? No. Más bien, busquemos la manera de hacer perder al equipo, Sean. Nadie en mi equipo me quiere. Pero si me ayudan a llegar a la fusión, prometo votar como quieran y hacer todo lo que pidan. No te creo. Pero aceptaré. Únicamente para salvar a Jake. Bien, Fiore, ve y dile a tu equipo que hallaste la pista y que el cofre está en la cueva. Miriam, busquemos al equipo, Sean. Tengo una idea. ¡Oigan, montón de imbéciles descerebrados! ¡Encontré la última pista! Así que más les vale que me tomen en serio ahora. ¡El cofre está en la cueva! ¡Muérganse! ¿Y esa niña cómo encontró las pistas tan pronto? Te lo dije, Hunter. Nunca subestimes a nadie. Andando. ¿Has encontrado algo? Nada. ¡Ah! ¡Pista de... ¿Dónde está? Eres tan tierno cuando estás frustrado. ¿En serio? Sí, cariño. ¡No me toques! ¿Qué? Ah, que diga... Creo que es mejor que sigamos buscando. Tenemos la última pista. El cofre está en la cueva. Hay una cueva a un par de metros en esta dirección. Vamos. A veces llego a sentir que Jules se comportó un tanto frío conmigo. Tal vez el contacto físico no es lo suyo. Ahora sí, creo que estamos arrasando juntos la competencia. ¡Ah! ¡Ya buscamos por buen rato! ¡Me está dando la chiripiorca! No quiero alarmarlas, pero perdemos la delantera. ¡Chicas! ¡Chicas! ¿Miria? Creo que perdí a mi equipo. Y me estoy quedando sin oxígeno. Parece que ese es tu problema. Ellie, yo creo que deberías respetar a tus mayores. ¿En dónde los habías visto? ¿En la cueva mientras buscaban pistas? ¿Cueva? ¿Nos puedes llevar ahí? Si nos ayudas, te llevamos a la superficie. ¡Muy bien! ¡Síganme! El cofre, lo veo. Andando. Fiel tenía razón. Estaba aquí. Lo llevaríamos a la superficie. Miriam, ¿estás segura que la cueva es por aquí? Eh, claro. Ya casi llegamos. Está mintiendo. No sería la primera vez. ¡No digan tonterías! ¡Chicas! ¡Las estábamos buscando! ¿Hacia dónde van? Miriam está guiándonos a la salida de la cueva. ¿Qué? Pero la salida está por allá. Tom y yo venimos de allí. ¡Fuimos engañados! ¡Embaragiados! ¡Les dije! ¿Es cierto, Miriam? ¡Ups! ¡Ay! Creí que éramos amigos, Miriam. ¡Y yo creí que tú llamarías! ¡Lo tenemos! Los equipos magenta y amarillo traen sus cofres y ganan la inmunidad. Equipo magenta. Por ser el primer equipo, se quedan con lo que hay adentro. ¡Un equipo de pesca! ¡Perfecto para atrapar desde un pececito hasta un tiburón come hombres! ¡No! ¡Segundo lugar! ¡De nuevo! ¡Cómo si tú tuvieras algún derecho de quejarte! ¡Tienes suerte de que no perdiéramos, cobarde! ¡Oh, tú eres el afortunado de no perder! ¡Jule! ¡Alguien tiene que patear el trasero de esta mujer! ¡Cred! Equipo Cian, la suerte no estuvo de su lado. Los veré esta noche en la eliminación donde tendremos al segundo expulsado de Campamento Desventura All Stars. ¡Oigan! ¿Han visto a las chicas? Me parece que se fueron hace un rato. Probablemente fueron a recoger leña. ¡Iré a buscarlas! ¿No se supone que Lake esté aquí? Chicas, me preocupa Lake. Su amistad con Aiden me parece más fuerte de lo que creí. ¿Tú crees que no esté comprometida con nuestra alianza? Creo que lo averiguaremos. Aún creo que deberíamos votar por uno de los chicos. ¡Chicas! ¡Ah, Lake! Te estábamos esperando para decidir a quién eliminar. Prefiero que se vaya a Tom. En realidad, las tres pensamos que Aiden. Tom puede ser más útil en desafíos físicos. ¿No dijiste que nos los arreglaríamos? No se necesita la fuerza de Tom. ¿Estás diciendo que no votarás por Aiden? Digo que debería ser una votación fácil y sacar a Tom. Bueno, yo votaré por Aiden. ¡Chicas! Si no votamos juntas, la alianza no funcionará. Gabi tiene razón. Tenemos que decidirnos. Expulsar a Tom significa que Lake tendrá tanto a Aiden como a Tess de su lado. De ninguna manera permitiré que suceda. Pase lo que pase, no votaré por Aiden. Su amistad vale más para mí que este juego. Me parece que las chicas ya se tardaron. ¿Crees que está entramando algo? Bueno, seguramente están decidiendo a cuál de nosotros expulsar. ¿En serio lo crees? ¿De qué más podrían estar hablando? ¿De peinados? Bueno, supongo que esta noche se irá uno de los dos. Equipo Sean, bienvenidos a su primera eliminación. ¡Qué gusto ver caras conocidas! Lake, tienes que votar con nosotras. Lo siento, pero no lo haré. Espero que respetes mi decisión, Ellie. Veo que están indecisos. ¿Listos para votar? De hecho, aún no. ¿Por qué? Antes de ir a votar, hay algo que les quiero decir. ¡Escuchen todos! Aquí viene la gran farsa, justo a tiempo. Tom, por favor. Para que lo sepas, Ellie ha estado haciendo lo posible para salvarte toda la tarde. Espera, ¿es verdad? Lo creas o no, es verdad. ¿Qué? Explícate. Lake formó una alianza de chicas. ¿Qué? Ya no fue la de la idea. Y lleva toda la tarde tratando de convencernos para expulsarte. ¿Qué? Espera. Así no fue como pasó. Ellie fue la que... Lake, ¿es verdad o no que trataste de convencernos de votar por Tom? No. Bueno, sí, pero... Tch, guau. Es hora de que veas quiénes son tus verdaderos enemigos, Tom. Y yo no lo soy. Supongo que se terminó la alianza de chicas. Así es. Gabby y yo votaremos por ti. Tom, si votas por ella, te puedes salvar. Pues, ¿qué otra alternativa tengo? Vota por Ellie. ¿Cómo puedes confiar en ella luego de lo que hizo? Yo le creo a Lake. Es obvio que Ellie está inventando cosas. Mi voto es para ella. Tess, ¿estás con nosotros? Tom, no te dejes engañar. Desde el principio quería sacar a Ellie. Pero Lake admitió que me quiere expulsar. No lo sé, Aiden. Tess, lamento ponerte en esta situación. Pero debes creerme. Vota por Ellie. Veo mucha confusión. Un buen momento para votar. ¡Muévanse! Tras leer los votos, la decisión es final. La persona expulsada debe irse de inmediato. Leeré los votos. Primer voto. Son dos votos para Lake. Dos votos para Ellie. Tom. Un voto para Tom. Dos votos para Ellie. Dos para Lake. La segunda persona expulsada de campamento desventura All Stars es... Lake. Con tres votos, estás afuera. ¡Rayos! No, Lake. No, Lake. Primero James y ahora tú. Está bien, Aiden. Sé fuerte. No me arrepiento de nada. Lo siento, Lake. Estaba entre la espada y la pared y yo no pude decidirme. No te preocupes, Tess. Te entiendo. Sé que no eres una persona que rebaja su moral a cambio de un premio. Lake. No te preocupes. Es hora de que te vayas. A diferencia de lo que dicen de mí, no soy tonto. Sé que Ellie solo me salvó para el bien de su juego, pero Lake... Ella la tenía contra mí. Ah, sí. Voté por Tom. No podía arriesgarme. Si votaba por Ellie y ella ganaba el desempate, yo estaría en peligro. Y aún no es hora de irme. ¡Vamos! 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 ¡Vamos a agradecer a los patreons por apoyar el show! Carter Miller, Froggie RFF, Brion Thomas, Hold'em M, TedeFan 2077, I Love Tom, James and Trevor, Rave, Tom loves Jules and his spicy abs, Javi Koopa, Dorian Wes, Langut.08, Charmander the Pro, Alicia Maxwell, Michelle Banzon, Acidit Gecko, Number One Trevor Fan, Molly Merced, Donify Earth Supremacy, Alevon Cut, We Need a Billion Wheeler, David Chavez, Jules Baby Mama, Amani Wheatley, James Strickland, Creeper Don't Ex-Light Alley, Kitty Cat, Edmundo González, Emer Gaming, Super Hero Cat, Matthew, el actual esposo de Alec. Gabby loves Will and Ashley, Meow 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 I'm a Cat, Adam Xerox, Potter Trevor is better than Derek, Skate Infinity Season 2, Black Herring, Eddie Maurer, Samuel Frank, Sky X, Aiden Rainbow Emma Boy, Bebom Wilson, Ignacio Santana Zarate, Quirdo loves Tandem, Loner Eclipse, I am Gabby and Ellis Children's, Percy Lockin, Kevin Hernández, Edward Ahmed, Mohamed Camara, Ho Jung, Angel Bikis, Tom Husband Rift, Fiore Number One Fan, Antoine Clarke, Antoine Clarke, Nank Phantom 383, David Muncuna, Coffee Comics, Erika, Andor, AC Loves Rainbow, Sinister Wolf 10, Cash Brown, Taco Muncher Town, Royal Prince, Fiorez Queen, Stars, Fantasma Magoria, Ryan Levin, Julian Martínez, Julián Martínez, Tui, Cole Sopor Strebeck, Tatiana Aris Alander, Joel's new boyfriend Javier, Montan Mechín, Pipi Roof is the coales, Alice number one, Defender Riley, Aiden Frias, Nick Zaria, You'll better win All Stars, Josefina Mora, Sara Cadete, Kif is along with Tom, Aliantez Shipper, Derek Praga, Tom Niyonen, Kred Sugar Mama, Entoland, KMH, Aaron is eternal, Bitcoin Curious, Julian Wishes Hunter was gay, Molly, Eddie Kaido, Lake is winning, Time for All Stars, Aldo Barrera Solis, MKX Black, Posseous Tony, William Fudge, Zen Striction, Tom, Forget Jake and Be My Husband, Dexy Lilankahan, Fiore Slays, A Common Kiwi, Lime, Wubung, Fiore and Ale are the best, Jacob Cioti, Frank Cookie, O535 Love for Quintess, Ashie, Christopher Eslatina, Laya Boop Shakataka, Leo, Hunter Hardly Know Her, Jacob Kell, Daniel Martínez, Lauta y Bold, René Bacher, Azuri, Hakeb, Hello 12, Lucas Shulk, Taylor Crane, Elf, Alexa Chau, Some Guy, Pamela Patino, XMX, Jew and Greg make out already, Slan Slays, MK and Julia Cannon, Robert Macker, Davidu, Tensul Stan, Ricky, Cooper Davis, I wanna put Tom in my pocket, G-Dog Pants 22, DJ Evergreen, Undiscovered I Need You, Hunter Should Win All-Star, Bulbawad 98, Marcus Murphy, Matt Evans, Fiore Lover, Fiore Scanas BSF, Hoda Dimension, Sakei Wegi, Zayran, Ashley on Top, Fiore's Bestie Aka Flora, Lake the Dragon, JJ Stank Jake, Little Miss Ashley, Sam Stouchers, The Clover 78, Drew Was Rob and She Won The Season, Dark Witch 1999, Tom Boyfriend Aiden, Ethan Peña, Rizzy, Damian DJ, Lemon Egg, Alex Shoot Wife, Mary Kate, Daniel 79, 58 LX, Jack Roberts, Antina de Queen, Bacchur, French Fry, Allison Onlyfans, Abracadabra Christine, Best for the Queen, Call Me Conch, Alex the Horry Divorce Duf, Cabber Guaver, Dylan, Royal Realm, Alenic Jow, Jorge, Babi, Alicia G, Lea Merot, Kevin Ava. Gracias a todos por el apoyo, ¡nos vemos!